La empresa colombiana de petróleo seco Petrol rechazó categóricamente el intento de hurto a instalaciones petroleras en Cantagallo que generó afectación ambiental causada por terceros. El hecho ocurrió el pasado 16 de marzo cuando individuos intentaron llevarse la línea de 3 pulgadas del pozo Yariguí en el sur de Bolívar. Más de 35 metros cuadrados de terreno seco que hace parte de la locación y 5 metros cuadrados de vegetación fueron afectados por el hidrocarburo que salió cuando se manipuló la válvula y el portacupón instalado sobre la línea de producción. Para atender la contingencia ambiental fue necesario apagar el pozo, asegurar el área, realizar la descontaminación con cuadrilla de atención y respuesta a emergencia e instalar un tapón provisional para evitar que los fluidos continuaran impactando la zona. Ecopetrol hace un llamado a las comunidades aledañas a las instalaciones petroleras para que denuncien de forma oportuna en la línea 311-294-0843 la presencia de personas extrañas al personal operativo de la empresa. Ecopetrol espera que las comunidades aledañas a la zona denuncien al o los responsables de este hecho. De igual forma tiene en funcionamiento el plan de contingencia para mitigar esta afectación ambiental. Gracias por ver el video.